Auténtica. La actitud. Empoderada. Compañera. Es amor. Humildad. Verna, chichilia. Poderosa. Poderosa. Retiliente. Una gran soñadora. Ceci es música, es alegría y es de las mejores anfitriones que conocí. Ceci es mágica. Grosa, total. Una caballera hermosa. Mua. ¿Viste la planta de juda? Para pensar. Para pensar. Ceci, amigaza. Conadosa. Sos una gran persona, un amigo, una hermana. Rústica. Amorosa. Sos el fuego, Ceci. Herrera, genia, total. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ceci, querida, muy feliz cumple. Gracias por todos estos años de amistad. Gracias por enseñarme tanto, por enseñarme el sentido de la libertad, el sentido de vivir el hoy, de vivir el presente, que es lo que importa en esta vida. Muchas gracias por todo eso. Te deseo de corazón que todo lo que te propongas sea con éxito, como siempre lo haces. Y no tengo dudas porque soy una convencida de que todo lo haces con amor y cuando las cosas hacen con amor, lo demás viene solo. Muchísimas felicidades, amiga, y ya vamos a festejar. ¡Muchos besos! Que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras, que se te grave a fuego lo que quiere esta canción, que solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas, que huele, que huele, huele tu corazón. Que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie se meta, que nadie se escuchó cuando tú escuchabas. ¡Loma 26! Hola Ceci, queremos estar presentes para desearte muy feliz cumpleaños. Los 40, una nueva etapa en tu vida, una nueva década. Quiero que la disfrutes, que seas muy feliz, que se cumplan todos tus deseos. Y yo, 40 años, que estrené como mamá. Te amo, te deseo todo lo mejor. Sabés que los 40 de las mujeres son la mejor etapa. Disfrutala, pasala lindo, aprovechá todo lo que tenés y feliz cumpleaños. Un pilar en mi vida y en la vida de muchos. Libre. Valiente. Sencilla. La kiddo. Que los cumplá. Que los cumplá. ¡Aperís! Que cumplá. ¡Ergúntese sí! Un pás pa' de ti. ¿Qué duñoso amor existe? El forte, tend fraco, el alegre y el triste. La tía es música, amor y mi gran compañera de vida Feliz cumplea tía, te amamos Si te amo Si te amo Es una persona hermosa, con mucha fuerza y valentía Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Neico, no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Vitel no puede con él Desde acá, Xingarería Rosario, un beso a todos mis seguidores Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar Por esta vida, que está tan bien fabricada Y saco tan bien el confeti Y voy cantando por mi casa Y con, me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y con, me alegro de encontrarme tan alegre Un nuevo mundo Un sueño compartido y sin final El efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado Que bello es vivir Qué lindo es amar Y que cumpla mucho más Viva y bravo alegrida ilusión Qué bonito es vivir Si se os nota en la cara que estáis deseando Que acabe Para hincharos de a Para hincharos de aplaudir Gracias por ver el video